Una cosa, Tomás, ¿tú qué planes tienes de futuro al salir de esta escuela? Yo planes de futuro, yo voy al colegio de cine simplemente porque me gusta. ¿Te gustó? No, porque me gusta la escuela de cine. Yo no tengo pensado nada. Tampoco vales para eso. No, tampoco valgo para eso. No, no, sí. Yo es una cosa que me gusta y el tiempo que pueda estar yendo lo voy a disfrutar como un enano. Yo, ¿cuántos años llevas? Podría ser nuestro padre. ¿Cuánto tiempo llevo? Pues ya este es el tercer año, ¿verdad? Pero ya has todos los años lo mismo. No, no. Me dijo Miguel Ángel el corto que hicimos de carbón que estaban dando cosas nuevas y entonces dije, pues me apunto. Si estás dando cosas nuevas, o sea, no me lo pienso dos veces. Me apunto y ya está y aquí estoy. Una pregunta, Tomás. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la escuela de cine? De todo lo que has aprendido hasta el momento. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Aparte de tus compañeros. Aparte de mis compañeros, lo que más me ha gustado es ver una película sabiendo lo que sé ahora. Esto. Lo ves totalmente diferente. Ves totalmente diferente una película a como la veías antes. Es lo mejorcito. Yo he hecho un proyecto con Tomás y he de decir que aunque no quieras ser actor, es un actor maravilloso. Si quisiera hacerlo podría triunfar muy bien. ¿No te has planteado nunca dedicarte a nada de ese sector, al menos como director? No. A mí me gusta más escribir los guiones. De hecho, en el corto de carbón saliste en calzoncillos. ¿No te planteaste como de lo de calzoncillos? Muy bueno, ¿eh? Mira, alguna línea de alguna marca de ropa interior, ropa íntima. No, que va. O sea, resulta que me llamó Miguel Ángel. Le encanta esa idea. Me llamó Miguel Ángel diciendo, oye, para hacer un corto que no se atreve la gente a hacer. Digo, bueno, a mí me da igual ponerme en calzoncillos que ponerme en bragas. ¿Te pondrías desnudo, Tomás? No, te lo firmarías. ¿Habías una cena en desnudo? Desnudo no. ¿Y puedes decir que estar en tanga es lo mismo que estar desnudo? Sí, totalmente. O sea, que no te pondrías con tanga. De acuerdo. No. Vaya. Bueno, iba a decir una cosa, pero se me olvidó. Entonces, ¿tu ropa interior favorita? Unos boxers. ¿Unos boxers? Sí. ¿Qué me cuentas? A mí también me gusta el perro. El perro es muy bonito. ¿Tú tienes perro, Tomás? Sí. ¿De verdad? ¿Le pones calzoncillos? ¿Y le pones calzoncillos? Un boxer con boxers. Bueno, se están desviando de la entrevista. Estamos entrevistando a Tomás. Es verdad. Tomás, ¿qué más tienes para decir de la escuela de cine? Buah, tengo mucho. O sea, estoy aprendiendo hasta incluso a hacer fotografía con el móvil en modo manual, que yo no sabía que podía hacer unas fotografías tan impresionantes con un móvil de 300 euros. Y aparte de las fotos con móvil, ¿has practicado con fotos con cámara y tal? Sí, he practicado fotos con cámara y todo lo he aprendido en la escuela de cine. ¿Y tú cuál prefieres? Porque el móvil sí es verdad que es más cómodo, no más ligero a la hora de manejarlo, más intuitivo, por así decirlo. Sí, hay una cosa que me gusta mucho del móvil, que es la cámara. Me ha ofrecido muchas veces Miguel Ángel hacer fotografías con una cámara de reflex y nunca he querido hacer fotografía con cámara reflex. Porque me niego, teniendo una cámara de fotos, sabiendo que puedo hacer fotografías buenas con el material que tengo. O sea, me niego a hacer una fotografía con una cámara reflex. Tomás, una pregunta. ¿Y ya sabes editar las fotos? Digo, ponerle marcos, bajar los brillos y todo eso. Eso es verdad. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a ello, poco a poco. ¿Y qué prefieres, tomar fotos o ser modelo? Tomar fotos. Yo soy el modelo. ¿No te gustaría salir en calzoncillos a las calles de Madrid como modelo? Pues no, sinceramente no. Vamos, si me pagan, no tengo problema. No tengo tableta de chocolate y no tengo ningún complejo. Pues saldría. A mí me pagan, yo saldría. O sea, el cuerpo es el cuerpo y punto y no hay más. ¿Cuánto pedirías por eso? ¿Cuánto pediría por eso? ¿Cuánto me darían por eso? ¿Cuánto te darían? Pues depende. Si es una marca de ropa así, famosilla, ¿saldrías a la calle? Calvin Gley. Si fuera... Vamos, salir a la calle, no. Lo que es un... Mira, una llamada. No, no, ha sido el timbre de cambio de entrevista. Sí, vamos a entrevistar a Nacho. Nacho, ¿tú qué tienes para decir de la escuela de cine? ¿Qué tanto has aprendido? ¿Mi escuela de cine? Pues yo llegué con mi compañera Hitor Arenas, el famosísimo actor del corto carbón. ¿Dónde? Todos lo podéis ver en el canal de YouTube de la escuela de cine de Ciudad Real. ¿Macroproducciones? Sí, es un canal maravilloso. Tenemos muchos cortos ahí. En la escuela de cine, pues me ha descubierto lo que quiero hacer, lo que quiero ser. Es un mundo maravilloso. Se aprende a valorar no solo por lo que yo me he apuntado, que es por ser actor, que ojalá, sino, aparte, muchas... todo el ámbito de alrededor, todo lo que rodea el ser actor, todo ese mundo. Y, aparte, pues he conocido a estas maravillosas personas que me rodean, que están aquí haciéndome preguntas. ¿Qué tal fue tu experiencia dirigiendo el último corto de la escuela de cine? La verdad es que ninguna queja. Fue todo rodado. El mejor actor que puedo haber tenido, que ha sido Tomás, como he dicho antes, también hemos tenido otros actores, como han sido Alberto, que está por ahí sentado. Y tenemos a Héctor, cuya voz me está excitando muchísimo. Gracias. Sus actuaciones han sido impresionantes. El cámara, Luis, lo hizo fantástico y fue todo rodado en lo siguiente. Me ha gustado mucho la experiencia de ser director y, de hecho, me lo he llegado a plantear. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda... ¿Y qué te gusta más? ¿Fotos o vídeo? Vídeo. Soy más de vídeo. Sé que en las fotos se pueden contar muchas cosas, pero en un vídeo... Una imagen le hice más que mil palabras. Sí, pero imagínate un vídeo. Un vídeo mucho más. Un vídeo mucho más. Sí, sí. Los vídeos, sobre todo por la experiencia que tienes grabándolos. Una foto es... Siempre que hemos grabado un vídeo, aunque sea por un minuto o dos, por corto que sea, me ha gustado mucho más el resultado que una foto. Y habrá gente que opina distinto, pero yo lo prefiero mil veces. Una foto puede ser un instante o un momento, pero un vídeo tiene mucho más que contar. Exacto. Es más... Un instante puede pillarte ahí en un momento, tanto bueno como malo, pero un vídeo es más... te acerca más, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Quieres preguntar algo? ¿Tú no tienes ninguna duda sobre tu gran compañero Nacho Tomás? No, no tengo ninguna duda. ¿Ninguna? O sea... ¿Cómo lo calificas Tomás como director a Nacho? Muy bueno. O sea, fue impresionante. Él me dijo cuando me estaba dirigiendo lo que quería, lo que tenía pensado en su cabeza y yo me tenía que... tenía que transmitir con él esa idea. Y él me la explicaba, entonces yo cogía la idea e intentaba hacer justamente lo que él quería. Y cuando no salía, pues me decía, oye Tomás, no es así como yo quiero. Entonces... Vamos a repetir. Entonces, exactamente. Entonces, yo intentaba que saliesen las cosas según él lo tenía pensado en la cabeza. O sea, fue fácil trabajar con él. Muchas gracias. Nadie se podía... Mira, ¿y tú como director? Sí, sí, sí. Además, antes le he mencionado en cámara a Luis Monreal. Y no sé si quieres saludar por aquí. Un hola, tímido. Buenas tardes a todos. El mejor cámara que he visto hasta el momento, la verdad. Con un móvil ha hecho una maravilla. También lo podéis ver en el canal de YouTube. Y lo que me ha dicho Tomás, muchas gracias. También ayuda la cámara de su móvil, que es un móvil... Sí, la verdad es que el iPhone 14 ayuda mucho. ¿Y quién se iba a imaginar que estaría detrás de ese cortometraje un niño de 16 años? 17, pero gracias. Bueno, 17. Pues ojalá, muchas gracias, Nora, porque este verano tengo pensado hacer otra cosilla por mi cuenta. Un proyecto en el que estoy trabajando como director y actoridad. Y lo he valorado muchísimo, que me digáis esto, porque es un incentivo a seguir con lo que estoy planeando. Que lo quiero presentar a una gran productora, a ver si sale adelante. Y ojalá, ojalá. Y otro de los actores, que mencioné también antes, Alberto, que era el chico pequeño. Si queréis saber cómo acaba la historia, podéis verla en YouTube, como he dicho. Ahí va a saludar. ¿Tu experiencia con el corto cómo fue? ¿Te interesó el grabar así? Sí, la experiencia fue muy buena, así grabar, con todos. La verdad es que me lo pasé muy bien. ¿Era tu primera vez acto hondo? Haciendo una película, sí, pero teatros hice dos en el colegio. ¿Dos teatros? ¿De qué eran los teatros? Uno hacía de Lobo Feroz, pero en otro cuento, y otro de Obispo. Sí, señor, pues aquí donde lo vemos no tiene demasiada edad y ya se ha apuntado un montón de cosas. Este chico va a llegar lejos, y además que lo hizo increíble. ¿Cómo te surgió la idea para el cortometraje? ¿De dónde la sacaste? Es verdad, es verdad. La idea original del cortometraje fue suya. Pues la verdad, me vino a la cabeza algo triste. Y recordé una vez que vi eso en un vídeo muy parecido, y lo pensé mejor y la dije. Vale, estuvo muy buena la idea. Enhorabuena. Directo. Sí, señor. Luego estamos con un siguiente proyecto ahí planteándose en el que uno de los actores principales va a ser Aitor Alenas. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos. Muchas ganas, muchas ganas de grabar. Y bueno, sé algunas cosas del corto, pero luego me voy a dejar sorprender por el tremendo director. Porque ya yéndonos también al último corto que grabamos, yo creo que en cada ámbito pusimos a la mejor persona que se podía poner. Yo creo que tienes de verdad un talento increíble. Y un fisicazo. Y un fisicazo, por cierto, no le estáis viendo a mi persona, pero yo lo estoy viendo. ¿Cómo se alaban estos chicos, el uno al otro? Para no alabarse. ¿Cómo se quieren? Entre medias tenemos a Aitor, que es como un Jesucristo aquí en Ciudad Real. Si hablamos de fisicazo ya nos quedamos locos. Bueno, opiniones, ¿qué te esperas del proyecto de verano? Ah, del proyecto, sí. Pues espero, tengo muchas expectativas, sobre todo con este director, porque ya he visto cómo dirige en el corto que hemos mencionado antes. Y muchísimas expectativas. Y encima con mis compañeros mucha confianza. Yo creo que esto va a salir y va a llegar lejos. Ojalá y llegue lejos. La verdad es que tenemos ya planteado los días de rodaje, un grupo hecho con los actores. Ya tienes todo el equipo de trabajo. Tenemos el equipo de trabajo. Quedan los permisos en el ayuntamiento, lo más complicado. Y luego ya que nos acepten, obviamente, la idea. Eso les puedo pedir yo los permisos. Los permisos los pides tú, ¿no? Estoy haciendo las prácticas en el instituto, en el espacio de educación, pero puedo hablar con los del ayuntamiento. En el espacio joven, ¿no? Pues si pudiese sería impresionante, porque queremos hacerlo lo más realista posible, ¿no? Gracias. La idea la tuve junto con Aitor y mucha gran colaboración por Héctor, que se está implicando en este proyecto como si fuera suyo propio, al igual que mi compañero. ¿Y nos puedes contar de qué se trata? ¿Adelantar un poquito? Es un prototipo de una serie que estoy intentando desarrollar para presentarla y tal. Y la idea es de unos cuantos chicos que se meten en un lío con temas así ilegales. Ilegales. O ilegales. Y se ven demasiado envueltos en el problema, por así decirlo. Y acaban por cambiar de vida absolutamente y entran en un estilo de supervivencia en el que de verdad tienen que pelear por sus vidas. Y no es algo común verlo en los adolescentes y de verdad que hay mucho, mucho talento. Yo estoy plenamente, yo confío plenamente en que salga adelante y en que alguna de las productoras grandes nos pillen la idea de la serie. Bueno, pues muchos ánimos y eso. Muchas gracias. ¿Tú, Héctor? ¿Otro de los grandes actores? ¿En dónde se podrá ver el proyecto? ¿Canal de YouTube o en qué cuenta? Pues espero que en el canal de YouTube no, porque sería mi última de las opciones. Quiero presentarlo a alguna multinacional como Prime Video, Netflix, y es más complicado, aunque por intentarlo no pasa nada. Voy a intentar contactar con productoras y hacer lo mejor posible. Exacto. HBO también, sí. Sí, muchas. La idea es presentarles el piloto, el guión y el prototipo, que no lo estamos haciendo por publicarlo ni nada, sino por dar un adelanto de cómo sería la idea. Queremos tener las máximas posibilidades posibles. Sí, sí. Y lo estuve hablando con Aitor y con Héctor y la verdad es que en principio fue una idea así lejana. Luego entre que vi que tengo la mejor cámara posible aquí a mi izquierda, Luis, me apoyó muchísimo también, tomó más en esto, me dijo que podía participar en lo que sea. Y han hecho de esto que sea una idea posible. Va cogiendo forma ya. Sí, sí, forma tiene, forma tiene. Hay ilusión y ahora le tengo más fe que nunca porque he visto ya cómo diriges, tal, cómo te lo tomas, en serio. Tío, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de justamente Luis. Luis, la verdad es que yo pensaba en él como cámara porque digo, este chico ha hecho verdaderas maravillas. Ya viene, ya viene. Simplemente con un móvil, sí, señor. Las obras de arte en fotos y en vídeo. Bueno, pues, ¿puedes contarnos qué papel va a tener cada uno de nuestros compañeros? Espera, pero primero vamos a entrevistar una entrevista corta a nuestra cámara de nuestro proyecto, de verdad. Sí, por favor. Ven aquí Luis. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, Luis. Cuéntanos tu experiencia en el último corto, tú como cámara. Maravilloso, sinceramente tengo los mejores compañeros que puedo pedir, la verdad. Profesionalidad, compañerismo. Dedicación. Dedicación, sí. Compromiso. Compromiso también y la verdad es que muy bien, muy contento. ¿Qué móvil tienes? Cuéntanos un poquito, ¿con qué móvil fue que grabaste? Sí, tengo un iPhone 14 Pro Max. Es el último del mercado y tiene una de las mejores caridades que se puede pedir a nivel cine. Graba en 4K a 30, así que la verdad es que es un muy buen talento. ¿Era tu primera vez grabando o ya has hecho más? No, yo hice alguna cosilla con algún amigo en la atalaya, pero no fue con el teléfono, fue con una cámara. Así que… Ahora, cuéntanos por qué te gusta tanto o por qué solo te gusta ser cámara y no te gusta salir como actor o otras cosas. Bueno, yo soy muy tímido, soy muy, muy tímido, lo paso regular y no es que no me guste ser actor, es que lo paso mal. Entonces, sí que en estos últimos proyectos he sido más cámara, sonido, más, digamos, detrás de todo y básicamente es por eso. Si yo supiera que puedo controlar más mis nervios y tal, pues sí que seguramente me animaría a hacer algo en actor o algo así. Pero tío, yo creo que al final eso es práctica porque te hemos visto y tienes un dolor increíble y ahora mismo en el micrófono te estás manejando muy bien. Ahora mismo sigo muy nervioso, pero sí, sí. Luis, ¿no crees que esta experiencia como actor te pueda servir para soltar ese miedo y esa timidez? Sí, mira, como estoy haciendo ahora mismo. Yo hace un año no me habría atrevido a ponerme en un micrófono y, oye, esto es eso, estoy superando los retos, lo que más me cuesta y es así. Sí, probablemente en algún momento me ponga adelante. Luis, ¿tienes algún proyecto en mente para grabar próximamente? Sí, a ver, tengo un proyecto en desarrollo. La idea está hecha, estamos con el guión, tanto yo como mi amigo Adrián y otro equipo. Y pues eso, está en desarrollo. Lo quiero grabar este verano y a finales también porque quiero pasar en dos etapas, verano e invierno, entonces tiene que ser en diferentes estaciones. Y en principio saldría a lo largo del 2024. ¿En algún tipo de plataforma especial o YouTube? En principio sería YouTube, sí. Va a ser un mediometraje, durará unos 40-45 minutos y sí, en principio será en YouTube. Bueno, si alguien quiere comprármelo yo. Poco a poco. Yo no digo que no. Igual que Nacho, ¿querrías hacer así un poco de qué va, un resumencillo del proyecto? Bueno, es un mediometraje posapocalíptico. Va ligado mucho con el tema de la soledad, de cómo gestiona el personaje. Están en un mundo desolado, solo, en medio del campo y bueno, sí. Tampoco puedo contar mucho más. Es que hay una sorpresa. Hay una sorpresa. Cambia mucho de una parte a otra y va a sorprender. ¿Y tiene ese equipo de trabajo? Ya estoy súper intrigado. Sí, tengo, de momento, vamos a hacerlo con móviles, como este último proyecto en la escuela. Tengo dos iPhone 14 normales, uno Pro. Tengo equipo de sonido, drones, actores. Los actores. Sí, tengo dos actores. Figurantes. Van a haber figurantes. Y va a ser muy interesante. Yo animo a todo el mundo a que esté atento porque va a gustar. Vale, vamos a estar pendientes de tu producción. Pues, tío, nos has dejado mucho con la intriga, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de verlo. Sí, sí, lo has presentado como ahí, un proyecto que seguramente sea como creo que va a ser, como un pedazo de proyecto. Pues, ojalá te salga adelante, tío. Porque la verdad es que todos aquí estamos esperando verte triunfar porque la verdad es que es lo que se espera de alguien que ha mostrado tanto talento como se cree que es. Yo animo a todo el mundo que quiera juntarse a la escuela porque es una experiencia que os va a gustar. Yo, bueno, ya en mi casa me lo dicen jamás. He visto que vayas a clase con tantas ganas, con tanta alegría, ¿no? Y eso es porque el ambiente es extraordinario. El profesor, excelente. Y sí, yo animo a que os apuntéis, por favor, porque no os vais a arrepentir, de verdad. Sí, sí, yo diría que… Se aprende mucho en muy poco tiempo y las clases súper amenas se te hacen. Estoy en la calle Zarza de Ciudad Real. Que haya un ambiente, tío, increíble. Sí, sí, sí. Además que te mete el gustillo. Me metí con Aitor aquí por probar, básicamente, ¿no? Porque me dijeron mis padres, pues oye, mira, apúntate a esto, no sé qué, si quieres actor, tal. Y no lo habría cambiado por nada. Esto es maravilloso. Yo igual, yo me iba a apuntar y dije, solo, ¿no? Porque me voy a apuntar solo. Yo soy muy tímido, aunque parezca que no, soy muy tímido. Y dije, bueno, igual me voy a apuntar. Si es mi sueño, yo es lo que quiero hacer, ser actor, me voy a apuntar. Y después me encontré con esta gente espectacular y maravillosa y merece la pena. Sobre todo también el apoyo que te brindan, ¿no? Sí. A lo mejor, pues por como soy yo, por ejemplo, en otros sitios me habrían dicho, no vales, no sé, tal. Y Miguel siempre me ha apoyado. De hecho, en mi proyecto siempre me dice, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, te voy a ayudar. Y eso, oye, en otros sitios a lo mejor no te brindan esa ayuda. Y Miguel sí, entonces. De verdad. Es un sitio extraordinario. Sí, sí. Además, una cosa. Estamos hablando mucho de la Escuela de Cine, pero poco de la radio en la que estamos. Que nos ha brindado una oportunidad increíble de estar aquí. Y es una cosa asombrosa. La onda metropolitana. La verdad es que los planes que se tienen aquí y las ganas que tenemos todos ahora mismo de participar en este proyecto, que se nos acaba de comentar, son increíbles. Porque esto también tiene pinta de que esta radio está creciendo con una velocidad increíble y que nos pueden ofrecer la oportunidad de estar aquí hablando y expresándonos. Salir un poco de esa zona de confort, ¿no? De las clases de cada día. Porque sí que es verdad que Miguel se esfuerza muchísimo porque hagamos diferentes planes y tal. Pero siempre están muy bien estas cosas extra que, aparte, dan la oportunidad de darte a conocer un poco al mundo exterior, ¿no? Sí, yo también quiero decir que la Escuela de Cine me ha parecido una experiencia maravillosa. Yo puedo decir que llevo muy poco tiempo. Empecé en marzo al curso de fotografía, pero también he aprendido mucho de cine. También participé en el último cortometraje y me ha gustado muchísimo. Y gracias, Miguel, porque todo lo que he aprendido hasta ahora me ha gustado mucho. Y estoy súper entusiasmada porque cada día se aprende. En clases siempre están las prácticas y aprendemos cada clase. Se aprende algo diferente y es emocionante ver que con un móvil todo lo que puedes hacer con una foto. Todo lo que puedes cambiar, los fondos, el brillo y todo eso. Con una foto muy sencilla, luego todo lo que hemos aprendido queda una foto espectacular. Entonces, todo eso me ha gustado mucho. Yo, mira, yo estoy en una básica de informática, pero lo que hemos enseñado muy bien no lo había aprendido y son cosas básicas porque, o sea, pues que al final, o sea, te sirve. Y tú, Alberto, ¿qué tienes para contar? Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Tú qué eres el más pequeño de la clase? Pues la verdad, a mí me ha gustado mucho. Desde los teatros que hice con el colegio, siempre he querido apuntarme a hacer más proyectos. Insistí mucho a mis padres y al final encontraron esta y acertaron. Porque cada día que vengo, me alegro. Te gusta, te gustan bastante las fotos. También hay que decirlo, después de estas clases, el cine y la fotografía no se ven nada igual. O sea, se ve completamente diferente. También hay que decir una cosa sobre Alberto. La cámara lo ama. Lo adora. Lo adora. Es un pedazo de actor. Y modelo. No se corta un pelo delante de la cámara. Fotografía, vídeo, lo que haga falta. No tiene vergüenza para eso. Y yo creo que para un futuro actor, el no tener vergüenza es lo más importante. Gracias. Gracias. Tengo muchas esperanzas puestas en Alberto porque es que todos aquí veo que tienen un gran potencial. Estoy rodeado de estrellas. Es impresionante. Sobre Héctor y Héctor, tengo muchas ganas de saber planes que tengan para futuro fuera de aquí. Porque son los dos, la verdad. El tuyo. Yo ahora mismo estoy solo centrado en el tuyo para que salga bien. Para que veáis el nivel de compromiso. Madre mía. Tú, Héctor, tienes algo en mente así para sacar, para participar. Yo he momento de ver qué tal sale el nuestro y ahí tirar para arriba. Y cuáles son tus objetivos aquí como actor, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues mira, yo me gustaría llegar lo máximo posible, la verdad. O sea, lo más alto. Aunque la fama no es que te creas que me encante, pero el mundo de la actuación, lo bien que te lo pasas haciendo las películas, cómo ves que luego quedan, es increíble. Pero también hay que decir que es muy difícil luego. Claro, claro. Sí, sí, súper complicado. Parece que se hace cuatro gestos, pero no. Pero mucha gente yo creo que no lo consigue porque no lo busca. Es decir, le da mucho miedo llegar. Es el compromiso. Pero yo creo que perfectamente con el enfoque que tienes tú, porque mucha gente también le pica la fama. Y con la fama no llegas a ningún lado. Solo buscando la fama. Pero si tú dices que lo haces porque te gusta, vas a llegar a un punto en el que vas a ser tan bueno que todo el mundo va a querer trabajar contigo. Y si el proyecto sale bien, estoy seguro que te van a llegar ofertas por todos lados y que vas a llegar muy, muy, muy lejos. ¿Y tú, Héctor? ¿Qué propósito tienes como actor? ¿Quieres llegar a la Casa Blanca? Yo quiero llegar lejos, aunque como dice mi compañero Héctor, la fama no me llama mucho. Yo soy un chico humilde. De barrio. Sí, y solo que me gusta ese trabajo desde pequeño. Claro, es trabajo, porque al fin y al cabo es trabajo. Y así te ganas la vida. Y así es como me quiero ganar yo la vida. Porque es mi sueño desde pequeño. Mi padre me enseñó que fui actor de teatro en Madrid y en Alcobendas. No, digas. Sí, y desde él he sacado ese entusiasmo de ser actor. ¿Cómo se llama tu padre? César. César Naranjo Ruiz. César Naranjo Ruiz. Héctor Naranjo Ruiz, por cierto, podéis buscarlo en redes sociales. No, Ruiz no. César Naranjo... Madre mía, los apellidos de tu padre, tío. No, no sé por qué se separaron hace mucho, se separaron hace mucho, no me acuerdo. Es lo normal, es lo normal. Pues Héctor Naranjo, lo podéis encontrar en redes sociales también. Aitor Arenas, Escuela de Cine de Ciudad Real, o Miguel, que la verdad es que, por favor, contactad con él para cualquier cosa. Héctor Barra Baja Ruiz, PG. Sí. Periscacho, sé que es difícil de encontrar, pero esforzaos, tengo contenido de calidad. Sí, yo volviendo al otro tema, pues quería decir que Miguel es un profesional de la leche. No solo se preocupa por nosotros en las clases, sino por fuera de su trabajo, también está atento de cómo nosotros estamos. Mira por nuestro bien y nos enseña muchas cosas que otros no nos enseñarían. Está dando mucho por su trabajo y por sus alumnos. Y eso también es de valorar. Vamos, se valora lo que es el trabajo que te enseña y luego por detrás tienes a un amigo. Y las ganas que le pones. Me molaría hacer mucho una ronda de preguntas de qué es lo que os quedaríais con todo lo que llevamos de año, con una experiencia. Empezamos por ti, Alberto. ¿Con qué te quedarías? Algo que dices, joder, tío, por esto mereció la pena. ¿De las clases? Sí, o algún rodaje, o cuando fuimos a ver el cine por dentro. Bueno, el corto me encantaría volver a hacer otro de cualquier tipo. Y de las clases una que me gustó mucho fue la de Lopeyanos. Esa la disfruté mucho. La de el jueves pasado. No, martes pasado. Yo desgraciadamente falté. ¿Tú no era? Yo pues me gustan mucho todas las clases, además de las actividades extraculares que me he apuntado. Esta es la que más voy con ganas, las que me apetece ir, las que de verdad lo disfruto. Porque en otra solo iba por ir y por compromiso, pero en esta voy con sentimientos, me gusta mucho. ¿Y con alguna experiencia que te quedes así de una clase en concreto o de una...? Pues cuando grabamos el corto, la verdad, me gustó bastante. Nunca había estado en esta experiencia. La verdad es que un rodaje mágico, ¿eh? ¿Tú, Guillomar? Bueno, yo me llevo toda la experiencia, todo lo que he aprendido. Y lo que más me ha gustado es que ha cambiado mi perspectiva de lo que es una foto, de lo que es el cine, la visita que hicimos al cine. Cambió mucho mi pensamiento de lo que es ir a ver una película. Eso me encantó. ¿Tú, Tomás? ¿Con qué te quedarías? Yo es que ya llevo tres años y no va a ser el último, también te lo aseguro. Es que me da la vida el tema del cine. Y ya te digo, es el tercer año y con lo que mejor me quedo es con el entusiasmo que yo veo en el profesor cuando te está enseñando. Y él sabe quién está atendiendo, quién no está atendiendo, quién toma interés y quién no toma interés. Ver a una persona que te incita a tener ese interés para poder aprender, yo me quedo con eso. Son tres años ya y son tres años atendiendo y olvidándote de todo, más que lo que es estar en clase y aprender, aprender. O sea, siempre me quedo con ganas de más. Yo me quedo con eso. Joder, tío. ¿Y con qué año te quedarías? Es decir, ¿ya llevas varios años? Son tres años y es que si te digo que me quedo con el primero te engaño, con el segundo te engaño. Y con el tercero te engaño porque va a haber otro año más. Entonces no sé con cuál me quedaría. Con el cuarto año. Tendría que decirlo cuando ya terminase todos. No, no, es que te aseguro que va a haber un cuarto año. Se quedaría con nosotros, pero como seguramente no se estén escuchando a sus compañeros, pues no quiero ofenderlos. Yo le entiendo, Tomás. Os quiere también mucho, Tomás. Bueno, Nacho, ahora le toca a Nacho, que nos puedes contar. Yo me quedo con los rodajes, la verdad. Hubo uno del primero que tuvimos. Tarot. Tarot. Solo hubo una cosa mala. ¿No hubo la ejecución? Una, la ejecución. No, no, sí, fue la ejecución, sí. La ejecución fue buena. Estuvimos montando el escenario durante tres días, creo que fue. Sobre todo yo. Madre mía. Fue el único alto. Tres días, sí, sí, sí. El atrezo, ¿eh? El atrezo llenaba, fue el mayor atrezo que hemos, que creo que ha hecho jamás nadie. Nos lo curramos muchísimo, llenamos una habitación entera. Y bueno, el corto no quedó muy resultante al final, pero la verdad es que fue más por otros temas de dentro. Porque todo lo relacionado con Miguel y los compañeros fue increíble. Y bueno, el resto, rodajes. Lo mismo que han dicho otros compañeros, los rodajes son maravillosos. Es con lo que me quedo. Yo es que igual. Héctor. Yo igual con los rodajes y con las nuevas amistades que he hecho, vosotros. Y. Héctor, me están dando unas ganas tremendas de invitarte a un kebab luego. ¿Por qué? Porque me ha gustado mucho eso que has dicho. La cosa se pone interesante. Porque aquí las miradas dicen mucho. Yo me tengo que quedar con un momento. Es con el rodaje de Carbón. El Madryn y Carbón. Es el primer que salimos de actores, pero de hablando, que tenemos diálogo. Porque en Tarot salimos de muerto. Sale mi mano. Y sale la mía. Sale de nuestras manos. Podríamos hacer anuncios de manos perfectamente. ¿Veis esa mano? De jabón, de jabón de manos. Madre mía, las manos. De Tarot. O sea, de Tarot. De Carbón, porque fue de las experiencias que más risa he podido pasar. Sí. Y además con mis compañeros, que me río mucho con ellos. Pues, inolvidable. Yo me llevo muy bien con todos. Son increíbles, maravillosos. Pero sobre todo con Héctor y con Aitor he compartido más experiencias. Sí. Así estoy más cercano, ¿no? Y la verdad es que te une. Es un rodaje que te une. Hay gente que dice, joe, macho, es que si te gusta no es trabajo. Si trabajas en algo que te gusta, ya deja de ser trabajo, la verdad. Porque puedes estar horas, horas y horas. Y por más que te estreses. Y encima, si es trabajo y te gusta, ya estás con amigos en CIDA. Con gente de confianza. Lo que falta es el pago, Miguel. Que nos tienes que dar nuestra parte de la monetización. Ay, sí. De hecho, nuestro corto es el que más visualizaciones tiene. Claro, aunque no lleve un centimillo, es ese centimillo que vale. Y ahora vamos con Aitor Arenas. Aitor Arenas. Bueno, yo veo muy difícil eso de quedarse con un momento. Porque el ambiente en clase es increíble. Todos los días te lo pasas bien. Pero, bueno, yo me quedaría también con los rodajes. Porque los tres manecantos en Tarot fue donde conocí a la gente. En Carbón me lo pasé muy bien todo el día. Y en el último que hicimos, el reencuentro, pues cogimos confianza, conocí nueva gente, que vino gente nueva más tarde. Pero si me tengo que quedar con uno, yo digo como Héctor con Carbón. Porque fue un día increíble. De tarde a noche fue increíble, me lo pasé muy bien. Hubo risas, hubo aumentos serios en el rodaje. Repitiendo escenas una y otra vez hasta que salieron. Pero no cansa, porque ya te digo, estás con un ambiente increíble, con amigos. Y poco se habla de que hoy no ha podido venir el director de Carbón, Pepillo. Es verdad. Pepe, que es súper buena gente y súper buen compañero también. Un saludo si nos oye a Pepillo Capricho. Pepillo Caprichillo, que hace danza. Oye, danza también. Estamos olvidando un poco todo el resto del cine. ¿Alguno tenéis más, algún sueño así aparte de ese actor o algo relacionado con el cine? ¿Algún sueño que sea, yo qué sé, caminar a la patacoja como un zanco de tres metros, por ejemplo? ¿Hay alguno que tenga así una...? Que los amigos y la familia duelen para siempre. Sí, señor. Qué bonito. Pero no es así, no se puede. Bueno, tengo una ronda para todos otra vez. ¿Cómo podríais definir las clases con una sola palabra? Más difícil, si puede ser, ¿no? Empezamos por Alberto. Definir las clases con una sola palabra. Piénsalo, si quieres. Si alguien ya la tiene, si alguien ya la tiene, ya la lleva. Yo la tengo, yo la tengo. Impresionante. Familia. Aprendizaje. Realidad. Ornitorrincos. Los ornitorrincos me parecen animales fascinantes. Ha sido un momento de tensión en la radio Onda Metropolitana 104.4. Sí, por favor. Escucharla en vuestros coches cuando vayáis con vuestros hijos, a llevarlos al colegio, a viajar, a soltarlos al campo porque no nos amoteís más. Y hablando de soltar niños al campo, un nuevo proyecto que se viene relacionado con eso, ¿eh? Un nuevo corto final. Se viene vídeo en YouTube recogiendo niños del campo. De hecho, vamos a hablar con el director Tomás, que va a ser el director de este corto final que vamos a hacer. Cuéntanos un poco cómo lo ves. Porque, claro, ya nos metemos dentro del humor, que es lo más difícil dentro del cine. Es un corto de humor donde cuento un poquito de lo que va, solamente un poquito. es de una familia normal... Drogas. ...mal... ...muy bueno, muy bueno. No estamos definiendo ya las clases con la verdad. Es de una familia normal de clase media que se van de un día... Familia normal, típica española, familia típica española. Sí, exactamente, en el que todo el mundo tiene su problema. La mujer está atacada en los nervios, el marido intenta que toda la familia se lleve bien, uno de los hijos es influencer y el otro juega con las... Unas ciertas adicciones, ¿no? Es tonto, más o menos, ¿no? Sí, le gustan los polvos, más o menos. Sí. Sí, le gusta mucho. Le gusta todo el paracetamón. El paracetamón. Sí, entonces, simplemente decir que se van de acampada y ahí pasan muchas cosas. Va a ser un corto de humor bastante bueno. Vamos, de los que estamos aquí, algunos saldrán en el corto, ya lo tengo pensado. Y va a ser algo espectacular. Va a ser apto para todos los públicos. Sí, y va a superar a Carbón. Lo siento por vosotros. Pues Tomás. Bueno, eso se ve luego, pero le veo futuro. Ya les tienen trabajo, compañeros. Tomás, me ha dejado sorprendida con este final de proyecto que traes. Entonces, esperamos que salga adelante y que salga muy bien. Bien, bien, bien. Una cosa, Aitor, tú fuiste al conservatorio durante unos años, ¿no? Hace bastante, sí. Sí, sí. Es que estuvimos hablando el otro día y en cuanto a ciertas aficiones estarían muy, muy, muy wey. Creo que en un momento de la vida todos deberíamos montar un grupo de música. Aquí hagamos un poco el tonto. Yo el de la batería, que de pequeño me gustaba mucho. ¿Te gustaba la batería? Venga, ya tenemos un nuevo ínte grande. Aitor. Bueno, esto me ha dado para una rondita de preguntas otra vez. Hemos venido para hablar de cine. Aitor va a soltar su ronda de preguntas. Oye, somos multitiembros. Somos multitiembros, no pasa nada. Un momentín, un momentín. Hablando del grupo de música. Tenemos aquí a Nacho, a donde lo tenéis. Es cantante. Que canta, a esta, pianista y cantante. Que canta, canta como Los Ángeles. Demostración, por favor. Y me gustaría que cantase un poco. Para que vosotros escuchéis y decir, pues... Tieneis opinión. Talento. No le hundéis en los comentarios, hombre, por favor. Me estáis halagando, pero justo ayer me golpeó... Qué canta, Nacho. Me golpeó una ardilla en la garganta y no creo que eso sea posible. Escucha, Aitor, ¿puedes continuar con tu ronda de preguntas? No, vea. Un rito ronco. Una frasecita, una frasecita cantando también, Nacho, hombre. Un poquito de another love. Es que me pilláis un poco aquí y... Bueno, si quieres, después de la ronda de preguntas... No, no, después de la ronda de preguntas, no que se enfríe. Yo tengo unos coros. Que vaya calentando. No, eso, eso. No, no, no pasa nada. Mientras la ronda de preguntas yo voy calentando. Yo tengo unos coros. Bueno, pues he pensado. ¿Alguno tiene así algún don, alguna afición? Yeah, yeah, yeah. Por ejemplo, tocar un instrumento. Eso viene muy bien luego para un fútbol. Algo que se hace bien, que pueda ser útil. Ay, oh, ay. Me noto frío. Me noto frío. Algún don. La verdad, yo no tengo ninguna afición todavía. Y algún don, algo que se te dé muy bien, tienes que tener, hombre. Aparte de la actuación, que eso ya lo has demostrado. Pues... Dibujar, bailar, ligar. ¿Practicas algún deporte o así? ¿Practicas algo? En tu vida, en plan... No te estoy diciendo fracasado, en plan... Según te estoy diciendo si practicas algo. A ver, hago pádel y natación, pero... Sí, 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 señor. Nos tenemos que ir tú y yo a nadar un día. Yo también sé nadar. Vale. Cosas que poca gente sabe. Tiburón 5, yo qué sé. Claro, imagínate que te ponen un tiburón, tienes que rodar una peli y tienes que escapar de él. Otra ronda de preguntitas. Pero no hemos hablado de preguntas. No, se han dicho... Bueno, siguiente, Noara. Tienes alguna. Me ha respondido, Noara. ¿Algún talento, Noara? ¿Algo que te guste? ¿Una afición? ¿Un hobby? A ver, pues bailar. Me gusta bailar. He estado en música ula en baile de moda, ¿no? Y la verdad... Me gusta. Mira qué bien. ¿Tú, Yomar? ¿Algún talento así oculto que nos estemos creciendo? Yo soy maquilladora. Manipurista, peinadora... Me gusta, me gusta. Eso viene muy bien luego detrás de mi mamá. A mí me gusta. Hay gente que maquilla. En tarot estuvieron ahí maquillando de muerta. Maquillado de pena. Pueden seguirme en Instagram, Bryce Forever Siem, para que vean todos los peinados y todo lo que yo. Buscarlo, buscarlo. Buscarlo. ¿Cómo lo quiero otra vez? Seguidla en Instagram, por favor. Bryce Forever Siem. Bryce Forever Siem, ahí lo tenemos. ¿Y tú, Tomás? Algún talento así que estamos... Aparte de rascarte los huevos, como en el corto de carbón, chicos, es que tenéis que verlo. Si no sabéis las cosas, tenéis que verlo. Macro... 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 Macro. Macro... confirmationes. Si, hola, si se escucha esto, en vez de subirlo directamente, le pondrán el link aquí abajo. Es que realmente salgo rascándome los huevos. Claro. Pero вопросito que lo requerí en la escena yo es un buen actor y así lo hace. Claro que sí. Lo requerí ahí y punto. em... talento, pues no sé si llamarlo talento, pero se me da bastante bien dibujar. El más claro que es un talento, tío. Es un talentazo. Ah, pues tengo un talento... También, también, también. Mi talento es mi cara Con mi cara Buen modelo Puedes trabajar de modelo Si tenéis cara guapa Ahora mismo posad en el espejo Nacho, posa En la actuación es muy importante Mi talento Me gusta mucho el piano Y tocar el piano Y los deportes Pero una cosa, Tomás tiene un canal de Youtube Cuidado En la escuela de cine Y tiene 101.000 suscriptores 107.000 Como se ha puesto Tomás Flipante ¿Cómo es que se llama el canal de Youtube? Se llama Última Hora Y va, aunque no lo creáis De Cotilleo De Noticias del Coro Para que sigan a Tomás en su canal de Youtube Mi talento es Que soy muy bueno En muchos deportes Deportes, deportes ¿Y tocas algún instrumento? Has dicho antes La batería Toco Toco muchas cosas Pero instrumentos no Aitor creo que es su especialidad en el conservatorio La flauta travesera La flauta travesera Efectivamente Yo bastante sin tocarla Y el clarinete La flauta también Sí, bueno Me tocaba así La flauta travesera Aunque, bueno Llevo ya mucho sin tocarla Y la flauta también Llevas ¿Qué pasa con nuestro cámara? ¿Por qué está por allá tan escondido? Se pone nuestro cámara Luis y nos dejó También le gusta tocar mucho las maracas Se pone el de un día Está como lo viene Estamos desviando un poquito del tema, chicos Sí, señor Sí, señor Adiós, adiós Hasta pronto Invitarlos Volveremos Porque intentaremos volver La verdad es que esto Ha sido una experiencia impresionante Y volveremos preparadísimos Volveremos mejor Más fuertes Y yo ya caliente con la garganta Y me montaré una canción Traeremos algo más preparado Gracias por invitarnos Mejores entrevistas Y sigo teniendo Empiezo en un podcast con Tomás Gracias por invitarnos Y de nada por venir Se viene Se viene que hace ya con Aitor Musiquita Adiós Hasta luego, chicos Adiós Adiós Adiós